... Bueno, tenemos un incendio en auto, un automóvil. Según lo manifiesta el propietario, habría dejado el auto hacia un tiempo ahí, esta mañana, durante el resto de la mañana. Y comenzó a originarse el foco ignio en lo que es la parte del motor. Cuando llegamos nosotros ya lo tenían controlado ellos. Rápidamente terminamos de extinguir y ahora se están haciendo las tareas para ver si podemos abrir el capot y terminar de asegurar el sector del motor. ¿Esto aparentemente habría sido una falla mecánica? Aparentemente, por lo que manifiesta el propietario, sería una falla mecánica, había dejado el auto hacia un momento en ese lugar y nos cuenta que posiblemente haya sido un desperfecto mecánico, dado que ya venía con algún inconveniente en la parte del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!